En el municipio de Sabaneta estamos trabajando 24-7 por la seguridad de todos los sabaneteños. Hemos venido fortaleciendo la fuerza pública, hoy tenemos 7 cuadrantes, se hizo el lanzamiento de un nuevo cuadrante durante el 2017 y le apuntamos a llegar a 10 cuadrantes. De igual manera tenemos 20 soldados al servicio de nuestro municipio que nos ayudan patrullando las veredas. Bueno, frente al tema del espacio público estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo en la recuperación del espacio público, pero para eso sí necesitamos e invitamos a ustedes sabaneteños y visitantes a que nos colaboren realizando un buen uso de este espacio público para una mejor convivencia en el municipio de Sabaneta. Entre todos podemos aportar para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra mejor condición de vida como sabaneteños. Por el lugar donde se camina siempre, donde se transitan, se encuentra policía, aparte de eso también los guardas de tránsito, hay mucho orden, se siente mucha seguridad al andar. En cuestión de seguridad veo que todo marcha a la perfección. En el municipio de Sabaneta contamos con una central de monitoreo de cámaras, la cual está dotada con 58 cámaras de videovigilancia, las cuales estamos esperando extender a 22 para este año. También estamos instalando todo un sistema de alarmas comunitarias, las cuales van a beneficiar a mucha de la población de nuestro municipio. Somos una línea de emergencia, contamos con el número de emergencia 288-5351 y desde teléfonos móviles, Tigo y Movistar, numeral 912. Esto nos garantiza que cualquier habitante en la calle nos puede estar informando eventualidades que pasan en nuestro municipio. En la central de monitoreo y cámaras recibimos llamadas de accidentes de tránsito, casos de policía y temas concedentes adheridos en accidentes de tránsito con el tema de bomberos. Invitamos a toda la comunidad para que guarde sus teléfonos y se comunique con nosotros y podamos así apoyar y aportar a la seguridad de nuestro municipio. Hemos logrado una reducción importante en materia de delictividad. Hoy tenemos un 47% menos en casos de hurto a comercio. Tenemos disminuciones importantes en lesiones personales, en hurto a motocicletas, hurto a vehículos. Y la invitación es a que todos los sabaneteños trabajemos de la mano. La seguridad no es solo responsabilidad de la fuerza pública, no es solo responsabilidad de la administración municipal. La seguridad la debemos construir entre todos.